Día, 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 de las balones tú me venga, no sabía Si tú te casas el día de lujo, dale de guantos vos o brindas Que sólo está esta la mujer que abajo te sigue siendo mía Dicen que en el año se curaba, pero eso es solo un día Si se unen abierta en esa que te amo Dice No te escondes, si una noche entro a tu cuarto eternamente te hago mía Y conoces mis errores, el egoísmo del sueño de tu vida Eres mía, 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 lo que trasló la suerte ya no sabía Si tú te casas el día de lujo, dale de guantos vos o brindas Que sólo está esta la mujer que haga porque sigue siendo mía Mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!